Jogan perros Jogan perros De la porzona de dineros Cali 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 Andrés te muero Oye abajo Esta abajo Lo pido abajo Esta arriba Esta adentro pero esta hasta arriba Garaje Ella Ay, what the fuck Ahora sí ya Ahora el espino hace daño, marica, también No, pero que bueno, real ¿Se piqueará? Ahí la pregunta del millón Ay Solo queda un atacante vivo Ay Ay, la leyó Me vio por las sombras Aliados neutralizados Uy, esa mira se ve mejor ahora Creo yo ¿Cuál mira es esa? Una destruida Ah, no, me marcó 20 Ah, bueno ¿De dónde? ¿Quécito? No Tocó el otro lado Yo por gimnasia Yo les curo, Sergio Tengo un cacho Abre, Sergio, abre ahí que yo te curo Hay gente en puerta en chaquetas Mira, no estaba al caír Estaba uno aquí Yo quiero ver ¿Dónde está el caído? 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 Abre, Gary, abre Voy, voy, voy El hace fue para acá Para acá A ver Está ahí bien pegado en punto 3 Bueno, el C4 creo ¿Plan tanto? ¿Plan tanto? ¿Plan tanto? El ciego Voy a secar, voy a secar Queda uno de los enemigos No, no hay info No hay info Por construcción puede ser No sé 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 En efecto, en efecto, en efecto ¡Woo! ¡Bienísima! ¡Woo! 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 En efecto Es Rainbow ¿Pocina está limpio? ¡Woo! ¡Woo! Parra papapapa Parra papapapa ¡Woo! Eh, cabrón Iram Villar Cabrón Iram Villar ¿Cabrón? 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 Ah, es Dog 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 ¿Cabrón? Vale Si, dije Tiene mucha cadencia esa arma El ciego ¡Woo! Víjame esta cámara Por favor La que mira hacia Escaleras azules Mirave Voy a abrir aquí Cuidado, quesito Hasta aquí, hasta las escaleras Solo está el alambre Gary, arriba, arriba Te cayó, te cayó Te cayó por el drone Escuda transparente en posición Buenísima, cerdo Me salvaste la light Gary, Gary, no se da, güey Por las escaleras arriba Enhatch, enhatch, Gary Enhatch Le pegue, va bien herida Aquí hay un pirado pin 5 ¿Quién abrió el hatch? Te va, te va por pasillo Te va por pasillo Gary, mátala Pasillo azul Azul, azul, azul El otro está aquí P5 Se fue hacia la derecha Y el otro estaba en azul Tienen toda esa pared abierta Cuidado Faltan 10 segundos Ah, que mal parido Se metió ahí en el puta habitación Esa mierda ¿Qué es tu habilidad, hijo mío? Hay un pirado muy tocado Creo que hay uno en punto 3 Ah, tienen blast y tienen maverick Aquí punto 3 Cuidado Mira el congelador Hijo de puta Hijo de puta Perra En el hueco que hizo el maverick Yo te miro la puerta de motos Que hacía azules Qué chico Muy buena, Gary Cambio cargador Todavía tiene 60 motos Para ayudarte por abajo Todavía está por fuera Está en pin 5 Uno por fuera Al menos Cuidado en las ventanas Parse, que fue puta, men Que fue puta, men ¿De dónde me ves? Por esta puerta de aquí Pin 5 Ya entró uno No, Gary Pin 5 Pin 5 Tu zo Tu zo Pilas detrás Te metió uno Y se metió otro también Pin 5 Pin 5 Hay otro Hay otro también Por motos Buenísima, Gary Uy, uy Conmigo, conmigo Otro también por motos Por pin 5 Va a subir a la parrilla Tranquilos Es como si se hubiera ido No sé La verdad Dónde esté Último agente aliado en pie En la parrilla En la parrilla Se comió Frost Se comió Frost Se comió Frost Tuzo Se está levantando Ya se levantó Ya se levantó Ya se levantó Tuzo, ya se levantó Está detrás del escudo de Frost De la piñón roja De la piñón roja De la piñón roja De la piñón roja Tranquilo, tranquilo, tranquilo Buenísima, Tuzo Equipo atacante eliminado Misión completada Ah, pero es que se puede recargar ahí con marica También Sí, está chacando el puño A lo bien Abrir una hatch de Alemania De Alemania De Alemania De Alemania Muerta la Muerto, muerto, muerto ¿Qué haces en barras? ¿Qué ha pasado? Sí, ya, está muerto Ya Tengo que tirar ese barro por abajo Escucho a uno subiendo por escaleras de bar ¿No es compañero? No, creo que no Sí, bar, sí Ah, sí, el cito ¿Y seguro? No, no dice nada ¿Qué ha pasado? Ah, ah Censito, por favor, dinos algo Que no, ¿qué? Censito, si vas a principal, desde ahí lo matas Cuidado, pero No pa' ni fula Cierto, hijo de puta Está por construcción, construcción Qué mal parido Está pisajoso ¡Lol! Ah, era el clone Era el clone, marica Sí, era el clone Ay, no Ay, no Y esa tiene púas Muerto Muerto, no sé quién era, pero muerto No, mames, ese huequito Madre, tí What the hell Eh, arriba Ay, por cocina Por escocina Viene por escalera, creo yo Creo que sí maté al Maverick Bueno, le había dos tiros a otro ¿Por dónde, Kessy? Háblanos Que si no nos hablan Está debajo ahí, Deimos Debajo ahí Me está buscando el de Mami Te he puestado, te he puestado Te veo ¿Quién es el otro ojo? Está 21 metros hacia allí ¿No tienes pegado? ¡Escalera, escalera, escalera! Venla Esa, mano Está muy bien ¿Sabemos por donde está? No Creo que está por azules ¿Por túnel o azules? Azules hay alarmas Azules ¡Felizima Gary! ¡Vamonos! ¡Uy maldita! Estaba haciendo el paso de la serpiente ¿Estaba haciendo el de la aculela? De la aculela ¿Una última o qué? ¡Vamonos! 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 ¡Vamonos!